Nosotros somos padres de cuatro hijos, ya todos mayores de edad. Como testimonio y como familia quiero contarles que no fue fácil para nosotros la educación de nuestros hijos. Con nuestra situación hubo muchas luchas, muchas pruebas, pero el Señor estuvo ahí. Y recalcar que el Señor tiene poder, nosotros debemos pedir y no limitar su poder. Yo recuerdo de chico nos costó mucho y soñábamos que se educara en el Colegio Adventista. Con la ayuda del Señor y la oración pudimos lograrlo y todos salieron de cuarto medio. Y después venía la época de la universidad. Ellos ingresaron a la universidad y en lo que se nos hacía difícil a nosotros y a ellos principalmente era la fidelidad en el día sábado. Todos estudiaron siendo fieles al Señor y confiando en el poder del Señor. Porque cuando tenían pruebas o certamen en día sábado siempre fueron fieles. Nos fueron y hablaron y el Señor obró a las personas y aceptaron que lo hicieran otro día. Recuerdo uno de los testimonios que más me marcó fue Susan que tenía que dar un examen online que dependía de su año de estudio. Y yo conversando con ella llegamos a la conclusión de que preferíamos perder el año escolar antes de perder la salvación. Y se dio ese examen online día sábado de mañana. Y nosotros estábamos en la iglesia cuando una compañera la llama y le dice que había colapsado la página y que no se había podido hacer regresar. Y ahí vimos el poder de Dios que Él utiliza cualquier medio para ayudar a sus hijos. Solo nosotros debemos aprender a ser fieles a Él y aprender a depender de Él, que es lo importante. Y todo esto por medio de la oración. Estoy agradecida al Señor porque ya mis hijas, las primos mujeres ya son egresadas. Y me queda un hijo que un sueño mío era que estudiar en la Universidad de Antifa. Él se salió a la Universidad de Concepción, se vino a estudiar acá, ya va en terceros. Y el Señor ha obrado milagros en nuestra vida. Para nosotros era inalcanzable, pero para el Señor su poder no tiene límite. Agradezco al Señor por todo lo que nos ha dado. Intara que oremos, oremos día a día y aprendamos a depender de Él. Yo amo a mi familia porque mi familia me refugia. Gracias.